Muy buen día amigos de Capturados, estamos aquí en el centro de convenciones muy honrados de que nos está acompañando el día de hoy la ingeniero Olivia Valadez López, quien es la presidenta nacional de Mujeres Industriales Canasintra, nos visita desde Torreón, pero ella anda en todo México promoviendo, poniendo Canasintra en alto y pues el día de hoy nos acompaña para platicarnos acerca de qué es lo que hace, qué planes tenemos a nivel nacional para nuestro grupo y cómo nos vamos empoderando como mujeres industriales. Olivia, bienvenida. Muchísimas gracias, pues antes que nada agradecer a nuestro presidente ingeniero Enoc Castellanos Férez, el haberme nombrado presidenta nacional de la Comisión de Mujeres es un gran honor, gracias por la confianza. Déjame decirte que el objetivo de Canasintra es aumentar la competitividad y la productividad de las empresas, convirtiéndolas en agentes de innovación con responsabilidad social, por lo que a través de esta plataforma la mujer puede tener acceso a información y herramientas para poder alcanzar su potencial y mejorar sus habilidades. Es por eso que yo las invito a todas las empresarias, a todas las empresarias de México a que se afilen a la Cámara y puedan obtener esta plataforma, puedan tener acceso a esta información porque de verdad estamos desaprovechando mucho, nos vamos por la libre y no nos damos cuenta de que también podemos facilitar las operaciones de nuestra empresa a través de Canasintra. Así es, pues es muy importante pertenecer a una Cámara, yo como empresaria te puedo decir que el desarrollo que se tiene tanto a nivel personal como profesional son pasos agigantados los que das porque como dicen, la unión hace fuerza y ahorita en una plática que tuvimos nos comentabas acerca de los planes que tienes para hacer que en cada delegación haya una mujeres industriales, no sé si nos puedes platicar acerca de esto, cuántas delegaciones hay, qué plan tienes, cuál es tu, ahora sí que tu ruta de trabajo y de qué forma podemos ayudarte. Bueno, mira, ahorita contamos con 64 delegaciones, tenemos presencia en 64 ciudades aquí en toda la República Mexicana, estoy invitando a todas las delegaciones para que forme su comisión de mujeres. Próximamente el 23 de septiembre a las 11 de la mañana en la Ciudad de México en sede nacional, tenemos nuestra reunión de mujeres industriales y va a estar como ponente esta Patricia Armendariz de Chart Tanks, ella nos va a compartir su experiencia y vamos a tener permiso y tiempo de hacerle preguntas a través de la cual nosotros podemos aprender muchísimo. La vez pasada tuvimos una conferencia acerca de cómo implementar la innovación para aumentar la competitividad y la productividad de nuestras empresas. También hemos tenido cursos y sesiones acerca de cómo hacer mercadeo a través de internet. Los temas que tomamos ahí son industriales y como te repito, esto nos va a ayudar a fortalecernos. Así es, ¿qué requisitos se necesitan para poder ser parte de Canasintra? ¿Qué perfil se requiere? ¿Cómo le podemos hacer? Mira, para poder ser socias de Canasintra es nada más ser empresaria, transformar algo o ser parte de las cadenas productivas de nosotros los empresarios de la industria de la transformación. Y también, ¿por qué no querer colaborar con el grupo? Yo estoy invitándolas a todas, aquellas que puedan aportar al grupo de mujeres industriales para poder compartir y transferir información a todas las demás mujeres y ellas crean en sí mismas. También las estoy invitando a estas mujeres que quieren aprender, que quieren saber qué herramientas existen para poder ellas llevar adelante, no nada más mantener su empresa, sino acrecentar las posibilidades de crecimiento, perdona la redundancia, de las mismas. Claro, es muy importante, como te comentaba, saber que existen este tipo de comités, este tipo de mujeres exitosas como tú, que cabe mencionar que en unos momentos estará en un panel, un panel de casos de éxito de miembros Canasintra. Entonces, ahorita aquí en el Centro de Convenciones nos platicarás tu caso de éxito como empresaria, empresaria exitosa. Y pues nada más te pediría algún mensaje para las mujeres industriales chihuahuenses, las mujeres empresarias, que pudieras recomendarnos, aconsejarnos para lograr el éxito tanto personal como profesional. Bueno, primeramente, antes que nada, acérquense a Canasintra. Ahí nosotros tenemos vinculación, nos pueden ayudar tanto si tenemos problemas laborales, problemas con simas, de cualquier tipo. Ahí en Canasintra nosotros podemos tener este acceso a esta plataforma que está ofreciendo el ingeniero de No Castellanos Férez, para nosotros poder tener una red y establecer una red de comunicaciones de todas las mujeres de la República. Yo les digo que sí se puede, que se la crean, que pueden participar en todos los medios, en el económico, en el político, en el industrial, en el científico. Pero que vengan, que se acerquen a nuestra Cámara y que conozcan a las mujeres que estamos participando, para que ellas también puedan empoderarse. Muchísimas gracias, Olivia, por tu tiempo, por estar aquí. Es un honor, te repito, que nos acompañes y esperamos vernos próximamente, amigos de Capturados. Nos quedamos con más información. Gracias, no sé si puede decir antes de que termine, agradecerle al ingeniero de No Castellanos Férez, que es nuestro presidente, por darnos esta plataforma, por proporcionarnos todas las facilidades en sede nacional para que nosotros podamos tener acceso a esta información. Gracias. Muchas gracias. Seguimos con más información. Gracias.